Hola, bienvenidos a todos. Como ustedes saben, soy Daniel Berdín, vidente de nacimiento y tratista profesional. Aquí, como pueden comprobar, he decidido que me conozcan, que tengamos más contacto directo hacia todos ustedes. Quiero agradecer vuestro apoyo, vuestro seguimiento en toda esta trayectoria mía profesional en YouTube. Y vamos hoy, vamos a hacer un interactivo bastante completo. Vamos a intentar que ustedes vean todo lo que yo hago, todo lo que manejo. Recordarles siempre que no es solo la información, la información está muy bien, pero sí es muy importante que conectemos con la buena energía, porque proyectando la buena energía vamos a conseguir que las cosas se nos den, que las cosas se empiecen a mover. Bueno, aquí como ven, tenemos tres elefantes, el azul, el gris plata, el negro, va acompañado de tres corazones. He querido conectar con minerales para darle mayor energía, mayor potencia. Tenemos minerales adelante también. Aquí, todas las personas que hoy escriban debajo de YouTube, ¿vale? Yo con los datos pueden poner o el nombre o el horóscopo o el apodo de cada uno con la fecha, y lo voy a poner aquí para hacer un ritual el próximo día, ¿vale? Para el viernes, o de la semana que viene, o de esta semana. Vamos a ver cómo lo cuadramos. Pero vamos, todas las personas que escriban debajo de los vídeos, es muy importante que le den a like, que compartan el vídeo, que le den a la campanita y que escriban debajo de los vídeos. Bueno, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué piensa en estos momentos de mi pareja por mí? ¿Qué pensamientos tiene hacia mí? ¿Me extraña? ¿Me ama? ¿Me quiere? ¿Vale? Esa es la pregunta. ¿Qué piensa mi pareja al día de hoy por mí? ¿Qué siente? ¿Me ama? ¿Me extraña? ¿Vale? Vamos a crear esa energía. Vamos a hacer los tres elefantes, así que conecten y pídenle a vuestros guías, a vuestros productores, que elijan uno de los tres elefantes que va acompañado en plata con el corazón verde, el azul con el corazón blanco mineral y el negro con el corazón rojo. ¿Vale? Utilizaremos el tarot y la evidencia. Yo les enseñaré la carta que les vaya saliendo. Utilizaremos la diosa del oráculo, que es una carta muy milagrosa, muy importante y que nos da un mensaje muy directo a la pregunta. Y por último, el tarot del paraíso. Al final siempre voy a dar consejos, consejos para que podamos manejar de la mejor manera nuestras energías. Todo es energía. Recordar siempre eso. Si ustedes están mal, no van a conseguir los objetivos. Van a conseguir que todo se detenga, que las cosas incluso empeoren y que las cosas se bloqueen. Porque ahora mismo estamos en un portal energético muy potente que acaba de entrar el 10 de octubre y va a acompañarnos hasta finales de enero, principios de febrero. Aparte, cómo está el mundo a nivel energético. Vienen muchos cambios y la tierra está como pariendo después de 20 o 30 mil años. Está en un proceso de mucho, de una nueva dimensión donde la conciencia y el nivel de pensamiento y el nivel de todo va a cambiar. Va a cambiar de una forma importante. Pues nos vamos, vamos a empezar, vamos a intentar conectar, vamos a empezar con el elefante azul. Todas esas personas que hayan elegido el elefante azul a ver qué nos dice, qué es lo que va a suceder, qué va a pasar a partir de ahora. Y quiero que vean la lectura, quiero que vean la lectura a partir de ahora. Bueno, y vamos a empezar a barajar, vamos a empezar a barajar, a ver qué va a pasar en los próximos días. La pregunta es la siguiente. Para el elefante azul y vamos con el corazón blanco. Hago espacio para que puedan ver la lectura, puedan ver un poco lo que voy a empezar a ver. Y recordarles siempre que esto es una lectura generalizada. Yo lo único que les pido es que si ustedes quieren algo en privado conmigo, siempre va a ser conmigo, aunque hay una persona que me lleva a la agenda, es el WhatsApp que sale en pantalla, ahí pueden pedir cita e información o el teléfono fijo que sale en pantalla. Espero que este nuevo proyecto les guste. Recordarles eso también, que próximamente voy a hacer chat en directo, dos veces en semana. Lo más seguro que van a ser los martes y los viernes a las 7 de la tarde, hora española. Para todas esas personas que quieran contactar conmigo por vía chat, ¿vale? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a utilizar, vamos a poner aquí el elefante azul. Recordarles que estamos con el elefante azul. Y vamos con, vamos a poner 5 cartas en 3 líneas para la pregunta de hoy. ¿Qué piensan en estos momentos por mí? ¿Qué pensamientos tienen? ¿Qué sentimientos? ¿Vale? ¿Qué me extraña, me quiere, me ama? Esa es la pregunta de hoy, ¿vale? ¿Qué pensamientos tiene al día de hoy por mí? Bueno, les voy a marcar un poco, por aquí tenemos oro, ¿vale? Les marcamos oro, para que tengan en cuenta. Tenemos espada muy marcada, o sea que hablamos de, tengo claro. Y tenemos la sota de copas, ¿vale? Yo les voy a explicar un poco lo que yo siento en la lectura hacia el elefante azul. Yo sé que no están en un momento de lo mejor. Sé que lo están pasando mal. Aquí lo marca inclusive, y lo siento yo por evidencia. Están en un momento de lucha. Hablan de lucha y hablan también de que deben seguir hacia adelante. Deben seguir caminando. Aunque están, tienen un punto de jaste importante. Sus energías están un poco llegando a su fin, como que ya no saben qué hacer. Aunque al final hablan de celebración y hablan de éxito. O sea que están correspondiendo. Están en un punto que la línea del bien y del mal están como muy unidas. Están muy establecidas y deben tener mucho ojo, mucho cuidado. Porque hay momentos que ustedes ven las cosas más claras, pero hay momentos que ven las cosas más oscuras. Hay un extremo, hay dos puntos de extremos importantes. Debemos tener mucho cuidado, porque aquí hay momentos que no saben ustedes ni qué hacer. Si continuar, si no continuar, si coger un camino, si dejarlo ya, acabar con todo esto y seguir por otro camino. Están en esa decisión, ¿vale? Hay un gran pensamiento, por momentos muy negativo, que yo puedo entender. Pero aquí hablan que el pensamiento que hay de esta persona hacia ustedes es un pensamiento sincero. Es un pensamiento puro. Me hablan de sentimientos. Me hablan de una atracción y de una conexión importante. Es cierto que hay una persona que influye sobre esta pareja, sobre esta relación. Y que de una forma muy, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Muy sutil. Intenta que no se den cuenta, pero está haciendo un daño enorme. Aquí se ve que por momentos hay un daño enorme. Por eso esas ideas y venidas. Por eso esa falta de actitud, de compromiso hacia ustedes. Por lo cual les crea un gran temor y un gran miedo. Y eso quiero que lo entiendan por ahí. Pero en el caso del elefante azul, que aquí lo tenemos claro, les voy a decir algo importantísimo. Voy a ponerlo por aquí para que lo enfoquemos mejor. En el elefante azul, lo que me marca, lo que yo percibo es que el sentimiento hacia ustedes es total. Es sincero. Ahora, ustedes pueden pensar lo contrario. Pueden pensar que no por hechos, por actitudes. Yo me arriesgo a mi evidencia, me arriesgo a mi tarot. Y no me puedo dejar influenciar por lo que ustedes me puedan decir. Porque es más un punto terrenal. Es un punto de vista desde ustedes que yo lo puedo entender y comprender. Pero aquí se ve claramente que el amor ahora mismo piensa en ustedes, siente por ustedes. Si les echa de menos, porque aquí se ve que si les extraña, si hay un pensamiento continuado. Y yo veo que si les ama y si les quiere. Esto es lo que les quiero decir. Es cierto que hay energía que está afectando y bloqueando por un momento la relación. Y ha llevado al punto que ha podido llegar a romperse esta relación. Y aquí se ven claramente idas y venidas muy fuertes, muy importantes. Que de cierta manera ha llevado un poco las cosas bastante al límite. Quiero que lo tengan muy claro todo lo que les estoy diciendo. Deben confiar en lo que les digo. Porque esto es como todo. Yo lo que quiero es transmitirles desde el amor, desde mi corazón, desde lo más profundo de mí. Porque sé lo que es el amor y lo que se sufre. Deben, por favor, confiar en mis palabras. Confiar porque lo siento. A mucha gente que me está viendo ahora mismo es lo que yo percibo. Habrá gente que no se identifique y lo puedo entender también. Por lo cual, a la gente que no se identifiquen, déjenlo correr al universo. Déjenlo que todo fluya. Y si tienen dudas, yo les pido que ahí, que sale WhatsApp y el teléfono fijo, me llamen. Para verlo en privado. Porque yo en privado no solo les voy a dar información. Voy a ir al foco del problema para ver qué se le puede, dónde se le puede ayudar. Dónde, qué se le puede hacer para solucionar. Porque todo tiene solución. En el caso que esté para darse. ¿Vale? Siempre es muy importante eso. Bueno, esto es lo que me sale al día de hoy en relación al elefante azul. Vamos ahora al adiós del oráculo y al tarot del paraíso. ¿Vale? A ver qué nos va a salir. Qué es lo que yo puedo percibir. Yo espero que me estén viendo por la cámara bien. Que el vídeo les guste. El día de hoy está siendo una prueba importante para ustedes. Esto lo estoy haciendo por el amor que les tengo. Por el aprecio y el cariño. Y se lo digo desde todo corazón. Y quiero de verdad que ustedes mejoren en vuestra vida. Este trabajo para mí, aparte del don que tengo, es vocacional. Porque si no es imposible hacerlo. Y si no, podríamos tener muchos problemas. O sea, la energía no es igual cuando algo se hace con amor y con vocación. Se nota muchísimo. Y es lo que yo hago a diario. Yo llevo una hora conectando con mi energía, con mi guía, con mis protectores. Justamente para transmitir toda la energía con mucha fuerza. Y de aquí les mando toda mi energía y toda mi vibración. Ahora vamos con la diosa del oráculo. Para el elefante azul. Y vamos a ver qué carta nos sale. Bueno, nos sale la diosa Mat. Equidad, ¿vale? Nos dice, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. La diosa Mat. Aquí lo sale. La diosa Mat. Equidad, ¿vale? Nos marca que les tratará de una forma justa y equitativa. En esto se refiere a que todo lo que ustedes siempre van a recoger. Todo lo que ustedes proyecten, en mente, sea positivo y en negativo. Eso es lo que ustedes van a traer. ¿Vale? Y es lo que yo quiero que tengan muy en cuenta. Bueno, vamos ahora al talo del paraíso para el elefante azul. ¿Vale? A ver qué nos quiere decir y cuál es el mensaje para ustedes en el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Aquí nos sale, veo todos tus pensamientos. Veo todos tus pensamientos. Cuando hablamos de veo tus pensamientos, que es una persona que está totalmente conectada a ustedes. Enlazada energéticamente, espiritualmente, como quieran llamarlo. ¿Vale? Es que está. Lo que ustedes sienten, si están mal, ellos ven que ustedes están mal. Si están bien, va a sentir la persona que está bien. Bien, eso es lo que nos dice el talo del paraíso en el día de hoy, hacia el elefante azul. Bueno, ahora pasamos al gris plata. Gris plata y vamos con el corazón y el mineral verde. ¿Vale? Vamos a ver qué nos marca, a ver qué va a pasar. Recordarles la pregunta, qué piensa el día de hoy por mí, qué pensamiento y sentimientos tiene el día de hoy por mí. ¿Me extraña, me ama, me quiere? Esa es la pregunta del día de hoy. Así que vamos a enfocarnos en el elefante gris plata y recordarles siempre que es una lectura generalizada. Que si no significa, por favor, déjenlo correr hacia el universo. ¿Vale? Déjenlo que todo se establezca. Vamos a poner tres líneas. Para el elefante gris plata, que tiene muchos, también muchos admiradores, por lo que he podido hacer, ver en estos últimos meses. Y a ver qué nos dice, qué pensamientos, qué sentimientos, qué conexión hay ahora mismo en la pregunta. Y a ver qué nos marca. Bueno, de entrada nos sale varios arcanos, entre ellos tres. Nos sale por un lado el carro, nos sale los enamorados y el sumo sacerdote. ¿Vale? Aquí lo ven claramente. Yo en esta, acompañado de la general de la lectura y de lo que yo percibo en estos momentos, les puedo garantizar que esta es una relación que va a tirar sí o sí. Que es verdad que esta llama está media apagada por las situaciones y por lo que ha ido pasando. Hablan de prosperidad, hablan de cambios. Yo siento que ustedes están cerrando un ciclo de vuestra vida y van a abrir como un nuevo ciclo. Va a haber un nuevo cambio. Pero el panorama va a ser diferente no solo en el amor, sino en todos los pilares. En el amor, en el trabajo, en la economía, en la forma de pensar, de sentir. Creo que se van a unir más que nunca. Ustedes van a tener una sensación como que de repente el amor impera. El amor es como multiplicado por 10. Es como de repente, aunque siempre ha habido amor, de base, sincero e importante, ha habido decaimiento, ha habido distanciamiento, han habido problemas importantes. Eso también quiero decirlo. Pero veo ahora como que va a haber una intensidad. Tanto en el mundo, en el punto sexual, en el punto sentimental, en ese amor que se va a contagiar con mucha fuerza. Pero tienen que tener cuidado porque van a estar en un extremo en el amor. Y eso puede crear chispas. Los extremos en todo, hasta en lo bueno, puede ser malo. Porque podemos llegar al punto de la obsesión y podemos tener inseguridades, podemos tener celos, podemos tener miedo a perder la persona con mucha continuidad en el mismo día. Y eso debemos controlarlo. Porque eso puede crear, superar la barrera de las energías positivas y pasar a la barrera negativa. Eso es lo que yo percibo en relación al elefante bisplata y debemos controlar esa energía. Eso es lo que yo siento aquí. Tenemos que buscar la tranquilidad, la templanza, estar en armonía, estar en la paz interior. Yo les aseguro que el elefante bisplata va a ir hacia adelante. Aquí lo que yo veo que sí que es una persona que siente mucho por ustedes en estos momentos. Los pensamientos son de presente y futuro. Aunque es una persona que está pasando por un mal momento. Veo como que está teniendo problemas internos por relación al pasado. Como que cosas que no está sabiendo manejar y le está creando una situación de gran dificultad. Digamos que está en un punto, por momentos, que está bien como pasa a estar mal. Está muy extremista y eso le está creando un daño importante a la relación. Las energías no son del todo buenas. Esto hay que decirlo también. Por eso pasa lo que está pasando. Yo sé que les ama, que sí les quiere. Aquí el tema de amor y de sentimientos total. Los pensamientos y sentimientos al día de hoy les puedo garantizar que son buenos. Pero es una persona que está teniendo miedo al compromiso. Y eso es un poco lo que desvanece por momentos la relación. Por momentos ustedes están inseguros, están con miedo, tienen miedo a que esto no prospere. Hay momentos que todo se para y no hay avance, por lo cual les crea mucha inseguridad y mucha ansiedad y mucha angustia. Hay energías proyectadas de personas del pasado, gente con mucha maldad que intenta que esto no vaya bien. Y esto deben vérselo, deben verlo para que haya una sanación y porque esto vale la pena, porque yo sí garantizo que el elefante gris plata tiene que conseguir esos resultados. El amor está marcado, el carro marca que van a seguir en camino y veo la fuerza y la templanza para que sigan hacia adelante. Por lo cual yo veo que entran en un nuevo ciclo y cierran un ciclo importante de vuestras vidas. Por lo cual confíen plenamente en lo que les estoy diciendo. Así que ya saben que esto es una lectura generalizada, por lo cual si necesitan saber más o necesitan darle una solución, ahí sale el whatsapp y el teléfono fío para consultar cita conmigo en privado. Ahí les darán la información y les darán la hora y el día para poder hablar conmigo. Ahora vamos a pasar a la diosa del oráculo para el elefante gris plata. Vamos a ver lo que nos marca la diosa del oráculo para el elefante gris plata. Bueno, nos sale una carta para mí muy importante. Nos dice amor in pecero. El amor que habéis compartido es eterno sin condiciones. Aquí nos marca amor impercedero. El amor que habéis compartido es eterno. Esto no hay quien lo, aquí lo marca claramente. Es sin condiciones, o sea que es impercedero. Es un amor eterno y no hablo solo de esta vida, sino para esa persona que crea mucho en el mundo espiritual. Si ustedes deciden a la hora de partir a otro plano, ¿vale? Pueden continuar incluso con la misma persona una y otra vida, sea en este plano o sea en otro plano. En este caso el amor de ustedes va a ser de una forma eterna, ¿vale? Para los que hayan elegido el elefante gris plata. Y el amor que ustedes se tienen es muy fuerte. Por eso digo que es muy espiritual lo que yo estoy viendo del elefante gris plata. Bueno, falta, perdón, el tarot del paraíso para el elefante gris plata. A ver qué nos, a ver cuál es el mensaje, qué nos quiere decir. Espero que se esté viendo bien, que se esté escuchando bien en esta prueba. Estoy justo a tu lado. Esto es algo simbólico. Les explico, cuando hablamos estoy justo a tu lado, para esas personas que se sienten solas, que creen que la pareja o su amor o su relación no les para o no quiere estar con ustedes o no sienten su presencia, aquí les está hablando lo contrario. Estoy justo a tu lado. Te acompaño, te siento, te conecto. Tu energía está conmigo, ¿vale? Ese es el mensaje que les quiere dar el tarot del paraíso. Bueno, ahora vamos a pasar, por último, al elefante negro. Y va acompañado, va acompañado, perdón, sí, el elefante negro va acompañado del mineral rojo, ¿vale? Así que vamos a conectar, vamos a conectar con el elefante negro. Los que hayan elegido, proyecten en mente. Yo les pido que pidan una petición al altar, pidan a sus guías, a vuestros protectores, que les ayude a la lectura de ahora, ¿vale? Y que estén protegidos en estos momentos, a ver qué nos dice en relación al elefante negro. Siempre voy a poner tres líneas de cinco cartas y también vamos a utilizar la evidencia, ¿vale? Para que todas las personas que me acompañan. El tarot Radio Guay para mí es un tarot muy completo. Utilizaremos más cosas a presente y a futuro inmediato. Recordarles poner, es muy importante que pongan debajo los datos para entrar en ese ritual que voy a hacer. Todas las personas que pongan los datos irán en un papelito escrito y lo haremos en directo, ¿vale? Todas esas personas que realmente para conectar con esa energía, para hacer algo importante y positivo para ustedes. Así que, lo primero de todo, quiero decirles, vamos, la pregunta. ¿Qué piensa y siente al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me extraña? ¿Me quiere? ¿Vale? Esa es la pregunta. Y vamos a enfocarnos, aquí tenemos el basto, sumo sacerdote y tenemos oro, ¿vale? Es lo que está marcando. Pero, a ver, lo que yo siento ahora mismo, tenemos que tener mucha prudencia. En este momento aquí se ve una situación muy parada, muy estancada. Hay un, digamos, hay una energía que está arrasando de forma negativa hacia esta relación. Hay mucha envidia y hay muchas influencias negativas, tanto del pasado como del entorno presente, tanto familia como amistades. Esto siento que está siendo como de pie en el camino y por momento está siendo como un obstáculo. Por eso está todo como muy al límite, al punto de incluso puede llegar a surgir la ruptura ¿Vale? Hay situaciones que no son buenas, pero yo no puedo decir que no hay amor. Amor sí hay, pero hay un amor que está como apagado. Es como que está protegido, pero no se está proyectando, como que no se está, no hay acciones, no hay actitudes de esa persona hacia ustedes. Entonces, les crea mucha más angustia, mucha más ansiedad y les crea muchos pensamientos negativos. Se ve como distanciamiento, se ve como en otro lugar, se ve como que es una persona ahora mismo que sufre, pero sufre en el aspecto general, no solo en el aspecto sentimental. Es una persona que sí, desde que ustedes se conocieron, es como si se conocieran de toda la vida. Hay una conexión muy fuerte y muy importante, pero se ve que van a, están habiendo alto y bajo. Se ve de repente pasa a estar algo regular bien, a estar extremadamente mal. Hay una lucha muy fuerte y que le está llevando un poco al límite. Eso quiero que también lo comprendan y sé que para ustedes no está siendo realmente fácil. ¿Vale? Sé que lo están pasando mal y están en un capítulo que no saben qué va a pasar, que está un poco entre la mano de Dios. Pero vamos a la pregunta, que es lo que a mí me interesa. Yo un poco hago una observación en la lectura, en la tirada y lo que me llega a mí también en relación al elefante negro. Lo que sí les tengo que decir que esto va a ir hacia adelante, que va a haber un cambio súper importante porque el sentimiento está, el pensamiento de esa persona hacia ustedes ahora mismo no tiende a ser el mejor, pero sí va a haber un cambio importante a presente y a futuro inmediato. Sentimiento, si les ama, si les echa de menos, si piensa en ustedes, pero es una persona que está como anulada, inducida y bloqueada, por lo cual no va a haber acciones inmediatas por parte de esta persona. A futuro sí van a haber cambios y sí van a haber mejorías. Pero ahora mismo está, es lo que les digo, está en su mundo, está en sus pensamientos, aunque sí piensa y siente en lo que han vivido, en todo lo que han vivido, en todo lo que han pasado, y el pensamiento no es malo. Pero sí es cierto que internamente es una persona tirando a la negatividad, tirando un poco a lo que no debe hacer y está en ese pensamiento extraño que no le hace avanzar ni cambiar. Esto es en relación al elefante de color negro y mineral rojo. Así que para que tengan una idea en el punto que está ahora mismo la situación. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a la diosa del oráculo. Recordarles que el elefante negro tiene solución, pero no es una cosa inmediata. Para esas personas que hayan elegido el elefante negro y recordarles que si no se identifican, déjenlo correr al universo y ahí está el whatsapp en pantalla, el teléfono fijo para los que quieren hacer conmigo esa lectura en privado. Bueno, me sale una diosa que para mí es importante. Estamos hablando de la diosa Atenea, sabiduría interior. Nos marca sabes qué hacer, confía en tu sabiduría y da el paso apropiado de forma inmediata. Esta es la diosa Atenea, o sea, que sabiduría interior. Sabes lo que hacer, nos marca sabes lo que hacer, confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora. ¿Vale? Esto es lo que nos marca sabes lo que hacer, por lo cual da el paso que sabes que debes hacer en este momento. ¿Vale? Y es lo que yo siento y es lo que me llega para el elefante de color negro. Así que vamos a ir terminando. Vamos a poner aquí nuestro elefante azul con nuestro mineral de color blanco, el elefante gris plata, el elefante y aquí tenemos todos los... Bueno, antes de terminar quiero decirles lo siguiente. lo más importante de todo esto, de estos interactivos que están muy bien y yo sé que a ustedes les ayuda y les calma y les alegra, pero no vale solo el interactivo y después estar triste el resto del día. ¿Vale? tenemos que meditar, tenemos que conectar con nuestro ser, con nuestro espíritu, que es un ser de luz que es inmortal, que estamos en un plano de aprendizaje, que estamos en este punto terrenal para aprender, no para juzgar a nadie, porque aquí venimos todos de una forma u otra a aprender, todo es un aprendizaje a nivel de conciencia, a nivel evolutivo, porque cada tiempo que ustedes estén aquí van a evolucionar, unos van a ir más rápido, otros van a ir más lento y esto les va a hacer a ustedes que vuestro ser de luz, vuestro espíritu evolucione y estén cada vez en un plano superior. Lo que quiero decir es que tienen que conectar con esa armonía, con ese amor, con esa vibración, con esa motivación e ilusión para que todo prospere, para que todo se les venga arriba, se les venga de una forma positiva, porque si ustedes los pensamientos, los sentimientos y las emociones no les crean un equilibrio, van a tener problemas antes o después, ¿vale? Sea de salud, sea de cosas, situaciones personales, sentimentales, materiales, entonces yo les pido que conecten con la buena energía y que los problemas hay que buscarles la solución, ocuparse, no preocuparse, porque eso lo que va a hacer es bloquear más la situación de ustedes. así que ese es el mensaje que les quiero dar hoy con todo el amor del mundo hacia ustedes, quiero que prosperen, que les vaya bien y es lo que yo más deseo en estos momentos. Bueno, antes de acabar, yo les pido de corazón que si este interactivo de hoy que empezamos un nuevo proyecto que vamos a tener muchas cosas a partir de ahora entre ellos en chat en directo los martes y los viernes a las 7 de la tarde, son los días que yo voy a hacer los chats. Lo que les pido es que le den un like si les ha gustado de corazón, que lo hagan con todo el amor del mundo, que lo compartan para poder ayudar a más gente, que también le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones, que se suscriban y que escriban debajo los vídeos para un sorteo semanal de una lectura y evidencia conmigo en privado más para ese ritual que vamos a hacer si no es este viernes sería el viernes arriba. Tengo que organizarme donde irán anotados todos en un papelito y irán en la urna ¿vale? Para ese ritual que vamos a hacer en conjunto con todo el mundo. Yo desde aquí lo único que les pido ya saben ahí están los teléfonos WhatsApp que pueden escribir de cualquier lado del mundo o el teléfono fijo y recordarles que pueden pedir sí e informarse sin compromiso y podemos hacer una lectura una evidencia en directo conmigo en privado. Acuérdense que no es solo la información lo que les voy a dar sino voy a ir al foco del problema para darle la solución a vuestros problemas sea de amor de trabajo de economía finanza salud de lo que sea. Bueno yo antes de terminar desde aquí les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y de verdad espero que estén bien y les espero en el próximo vídeo hasta luego